Lechosa creciendo hacia arriba, aquí vemos esta fruta que ha invertido el proceso, miren como va subiendo esta, mientras que todos cuelgan hacia abajo, ella crece hacia arriba, eso no es lo normal, no es lo común, pero se dan también esos casos en algunos casos, en algunos casos es porque hay mucha lechosa en un mismo pedúnculo y quedó en una posición incorrecta, pero en este caso ese pedúnculo solamente tiene esa sola lechosa, ya está de manera comercial, el inconveniente de ella sería ya luego cuando se quite esta hoja, esta hoja es la que le tiene soporte, la gravedad la va a tirar al suelo, la va a echar a perder, es casi seguro, aunque miren el peso y el porcentaje y la evaluación de esa fruta, muy buena variedad, yo felicito de una manera especial a los genetistas que se esmeraron en hacer esta variedad, la pasión fe, yo les felicito de mi parte, Pedro Ortiz, ingeniero agrónomo.